Continuamos con un tema muy popular, un temazo que no puede faltar en las actuaciones de esta gran orquesta de los hermanos Yañez Para todos ustedes dice... ¡Las Carmelitas! ¡Vámonos! Este es el ritmo y sabores de la auténtica y original orquesta de los hermanos Yañez También enviamos un saludo para el maestro Fernando Villarreal, allá en San Andrés Tarragas ¡Vámonos! Saludamos también a toda la gente bonita que gusta de este ritmo contundente Saludos también para el señor Pedrito Barragán A ver aquí ahora es la coca mi negro ¡Y se fue! Gracias, gracias, muchas gracias por todos sus aplausos ¡Continuamos!